Ahora es el turno de preguntas, de aclaraciones o de participaciones, si es que alguien no está de acuerdo con algo de lo que he dicho y quiere hacer algún tipo de recomendación o indicación. Por cierto, perdón, María José, sí, quería, me lo he dejado, pero claro, los problemas que nos están dando las nuevas tecnologías. Por favor, tengan muchísimo cuidado con sus ordenadores, con sus móviles y hagan que sus hijos o aquellas personas que dependen de ustedes también lo tengan. Utilicen los controles parentales para que ninguno de ellos se pueda quedar a solas con su ordenador o con su teléfono de la manera que le dé la gana. Y ustedes, igual, cuando utilicen transacciones comerciales a través del móvil y del ordenador, tengan mucho cuidado y no dejen caer en esos trucos del phishing, que se llaman ahora, o de esos mensajes que le llaman deme sus datos. No lo hagan. Generalmente, las entidades bancarias y demás no piden estos datos, no los piden. Y para los hijos es importantísimo no ya las estafas que hay contra la propiedad, contra el patrimonio, sino aquellos otros delitos que, utilizando los modernos mecanismos tecnológicos que tenemos, los mensajes, la telefonía móvil, los ordenadores provocan o producen delitos contra la intimidad que suelen ser también muy graves. Y aquí tenemos el ciberbullying, es decir, acosar a alguien a través de los medios, o todo el cibercrimen que, en un momento determinado, nos podemos encontrar con noticias tendenciosas que le pueden hacer la vida imposible a alguien, o que pueden intentar seducir a una persona para que después, cuando su desnudo ha estado expuesto, llegue otra y le diga, si no quieres que esto salga a la luz, pues te tienes que retratar. Ahora sí que he terminado. Bueno, muchísimas gracias. Bien, pues si hay alguna cuestión. Sí. Por aquí tenemos ya alguna. Sí. Venga, muy rápida. Dice. Un olvido imperdonable. Se ha dejado un hueco de tu biografía sin decir. Y debes decirla. ¿Cuál? ¿Cómo empezaste tú en la policía? ¿Dónde estuviste? Ah, yo soy de campo. Yo soy de campo como las bellotas. Y cuando entré en la policía, salí de prácticas a un sitio que no me acuerdo cuál fue. ¡Ah, Albacete! ¿Cómo no voy a acordar de mis primeros maestros? Aquí tenemos a uno de mis primeros maestros, porque yo llegué junto con otros cuatro compañeros de prácticas a Albacete en el año 81, 82. Fueron 11, 9 meses de prácticas y siempre me acordaré de la buena acogida y de los grandes profesionales que nos encontramos aquí, que nos acogieron bajo su manto y nos empezaron a enseñar aquello que después fuimos perfeccionando. Muchos, durante mucho tiempo, ya no necesitamos acudir a otras enseñanzas complementarias, porque nos las llevamos bien puestas de aquí. Fíjate, Pepe, que de aquí, recuerda, yo me marché al barrio chino de Barcelona. Y allí, anda, que no me he comido yo allí historias en el barrio chino de Barcelona, siete años allí metido. Y muchas veces decía, si no hubiese sido por lo que me enseñó Pepe Roldán, porque es lo que me enseñó el otro y el otro y el otro, que hubiese hecho yo en estos primeros pasos, donde te soltaban ya directamente. Pues aquí fueron mis primeros comienzos como prácticas en la Comisaría Provincial de Albacete. Gracias por todo. ¿Alguna cosa más? ¿Ya está? Bueno, vamos para ahí primero. Muchas gracias, Alfredo, por todo lo que hemos aprendido en tu charla. Yo tengo dos preguntas. Una, la frase exacta es, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Esa frase de Pitágoras hace cuatrocientos años. No sé si esto se oye o no se oye, pero a mí se me siente, ¿no? Sí. Bueno, pues la frase esta, yo he tenido mucha suerte en mi vida. En dos momentos específicos, uno ha sido trabajar en educación, en la Subdirección General de Educación de Cooperación Internacional, y he tenido la oportunidad de trabajar en la Embajada en distintos países. Entonces, estando en Portugal, que colaborábamos con la policía portuguesa, a mí me llamó mucho la atención que un comisario de la policía amigo tenía detrás de su despacho un cuadro donde ponía esto, educad a vuestros niños y no tendremos que castigar a los mayores. Entonces, como filosofía, yo entendí en aquel momento de la policía portuguesa, evidentemente. Me llamó la atención y luego lo he unido también. Otra de las suertes ha sido hacer parte de mi formación en un seminario y ahí había un tutor que era genial, ahora que no me oye, don Pedro Antonio Soriano, que en una de las últimas reuniones nos dijo que nuestro objetivo no era formar sacerdotes, era formar personas buenas, que tiene mucho que ver con lo otro. Entonces, me gustaría que dices tu opinión sobre cuál es la filosofía de la policía española dentro de eso. Y la segunda pregunta es que ha surgido hoy a mediodía la hija de unos amigos que está en segundo bachillerato ahora y su ilusión es entrar en la policía y hacer... Me ha llamado la atención lo que ha dicho de la policía científica, pero la pregunta concreta para transmitirle a ella es qué tienen que hacer, tienen que estudiar derecho previamente para... Lo explico. Bueno, vamos a ver, Castro Antonio es un viejo amigo mío, tampoco lo he dicho, yo estudié aquí, en el seminario de Albacete, soy seminarista, y de eso también lo llevo a gala. Igual que he dicho que soy de cenizate, albaceteño, de pro, y que he tenido mis comienzos en la comisaría de Albacete, también digo siempre con orgullo que soy seminarista. Son los tintes que me cubren a mí. Y Castro Antonio es compañero, junto con Ángela Alcárria, Marta Lomé, que se ha tenido que marchar hace un momento, y Pedro Antonio, que está ahí, que era nuestro querido profesor, tutor, en aquel momento, al que todos queremos muchísimo. Bien, te contesto. A los chicos hay que educarlos. Y alguien dirá, bueno, pues eso es cosa de los padres, de la familia, de los abuelos, ahora que soy abuelo, y es cosa también de los profesores, de los educadores, de los educandos. Vale. ¿Y por qué no? También de la policía. ¿Y por qué no también de la policía? Nosotros pretendemos educar en valores. Que es lo que hay que hacer con aquellos que se están formando. Y esto no es que lo tengamos ahí como una entelequia. Ya ve, hoy se nos ocurre coger a un niño y le damos la perolata, y pasado mañana, pues a nuestros hijos les decimos también, oye, a ver si a tus compañeros de colegio les van diciendo que esto se hace o no se hace, pues si no, no. No es algo que lo tengamos ahí de incógnito, ni lo tengamos descuidado. Contamos dentro de las áreas operativas de seguridad ciudadana con unas unidades específicas que se llaman de participación ciudadana y programas, que he referido hace también un instante, cuando los he mencionado. Ahí tenemos grandes especialistas en la materia, y ocupados de manera reiterada en ir por los colegios, por todos los colegios, asociaciones, para hablarle también a los padres, AMPAR, y trasladar problemas acuciantes de la sociedad de hoy. Por ejemplo, estábamos hablando del buen uso de la red, y los niños son aquellos que están más expuestos, probablemente, en el mal uso de las nuevas tecnologías. Pero también les educamos en el valor del buen trato, no solo hacia la mujer, sino a todas las personas vulnerables. Y les educamos también en cuestiones relacionadas con el abuso de las drogas tóxicas, el alcohol y todo lo demás. Y estas son unas charlas que se dan de manera reiterada por especialistas muy abezados, y que además cumplimos siempre con la premisa de que, cuando se nos llama, acudimos, y si no se nos llama, pues pedimos permiso para entrar y explicarlo. Es una forma que tenemos de colaborar con la buena educación en valores de los menores de nuestra sociedad. Tú decías también que nos habían enseñado en el seminario que teníamos que ser, antes que profesionales de lo que fuera, buenas personas. Bueno, yo sencillamente lo procuro, unas veces los consigo, espero que la mayoría de las veces, y en ocasiones, pues, ¿qué le vamos a hacer? me tengo que ir a confesar como cualquier buen cristiano, pero procuro que la profesión policial conmigo se dignifique, lo procuro. Y que la función pública se convierta, lo decíamos anteriormente, en una función pública con mayúsculas, presidida por el servicio al ciudadano. Que nadie tenga nunca que reprocharnos absolutamente lo más mínimo, porque estamos representando a una institución que tiene 200 años de existencia en unos valores que le han llevado a la cabeza de las instituciones más valoradas de la sociedad. Y me hacías una tercera pregunta. Lo de la formación para entrar en... La formación. Hay muchos chavales, hacía un poco una referencia anteriormente que, por favor, cuando tengamos algún hijo, algún primo, alguien que dice que quiere ser del CSI, que acotemos las circunstancias. Miren, a mí me vienen con cierta frecuencia, tampoco con mucha, pues familiares de mi pueblo o de Valencia o donde he estado, con responsabilidades también, pues padres, oye, me gustaría que le explicaras a mi hijo un poco de qué va esto. Y yo siempre le digo lo mismo, no se lo voy a explicar en ningún sitio. Os vais a venir una tarde a casa y se lo voy a explicar a él y yo lo voy a explicar a vosotros, pero es que le quiero ver la cara y quiero hablar con él y quiero que me cuente cuáles son sus expectativas y qué le gustaría hacer en la vida aparte de ser policía. Mira, cuando eso ocurre te das cuenta lo que decía, que hay muchos chicos que se les ha creado una ilusión en el concepto de ser policías que lo han mamado única y exclusivamente a base de muchas películas, muchas series y eso es una pena porque cuando indagas un poquito en ellos dice, no, este lo único que quiere es realizar detenciones, llevar un arma, poder decirle a un amigo alto que está aquí el sheriff, pero no hay más detrás de aquello y en esos casos yo les aconsejo a los padres que le convenzan de que estudie otra cosa porque esto es algo más serio y que trasciende a lo que son las meras series policíacas y demás. Pero cuando vislumbras que alguien realmente quiere ser lo que te dice que quiere ser, entonces hay que intentar luchar para que podamos tener la selección de los mejores elementos dentro de la policía nacional y esto se consigue seleccionando y esta es una forma prematura pero muy idónea de seleccionar también, viendo cómo se decanta al chaval y dándole los consejos necesarios y por supuesto cuando entendemos que merece la pena pues es el momento también decirle a él y a sus padres adelante que aquí tienes un futuro que puede ser interesantísimo y si un día no te gusta pues con dejarlo ya está. ¿Qué ocurre cuando digo cuando realmente estamos ante un posible candidato que vale la pena? Pues le explicaremos que hay dos formas de acceder a la policía, una por abajo de policía desde fuera y otra a mitad de escala como inspector dentro de la escala ejecutiva. Ambas formas son para gente de la calle para policía con el bachiller ahora mismo es necesario. ¿Saben ustedes que a pesar de que con el bachillerato es necesario tenemos un porcentaje del 75 al 80% de graduados o licenciados que están accediendo a la escala básica? Fíjense, es decir, nos sobra cualificación en nuestros aspirantes y cuando quieren acceder a la escala a la escala ejecutiva como inspector desde la calle entonces sí que necesitarán tener el grado universitario o equiparable. ¿De acuerdo? Pues esos son primero y lo resumo condiciones requisitos adecuados que quede clara que hay una voluntad cierta y que no esté manipulada por agentes externos y después explicarle que si quieres entrar por la escala ejecutiva como inspector pues hay que estudiar un poquito más y sacarte la carrera y si quieres entrar por abajo pues tendrás menos condicionamientos pero me decía un juez que su hijo se estaba preparando para la escala básica dice si lo sé le digo que prepare judicatura porque es casi más difícil el aprobar una oposición para policía que esto no es así evidentemente en los últimos años la oferta pública de empleo que se ha dado para la policía es bastante amplia ahora mismo se están convocando anualmente en torno a los 2.400 2.500 y creo que para la próxima convocatoria hay 2.100 convocatorias de plazas para la escala básica fíjense es un número muy importante y para la escala ejecutiva ronda en torno a los ciento y pico es mucho menos pero bueno también se requieren otros condicionantes de lo que se trata es de seleccionar bien para tener luego los mejores elementos a disposición de la corporación gracias creo que hay una pregunta por delante sí buenas tardes voy a ser breve porque ya las horas que son bueno en primer lugar felicitarle y darle las gracias por la magnífica exposición que nos ha hecho que demuestra un conocimiento profundo vasto y amplio del cuerpo nacional de policía y las preguntas las voy a resumir en primer lugar yo soy más de la guardia civil porque soy hijo de guardia civil pero quiero mucho a la policía nacional y tengo muchos amigos en ella pero podría darme o decir la opinión si podrían juntarse los dos cuerpos el cuerpo nacional de la policía y el de la guardia civil bien militarizados ambos o desmilitarizados en un solo cuerpo puesto que ambos son cuerpos de seguridad del estado en uno solo esa es una pregunta la otra si hay equivalencia entre los escalafones de la policía nacional y los del ejército o guardia civil por ejemplo un inspector jefe o un comisario a qué equivalen el ejército y la tercera el timo tan famoso que se está produciendo ahora que es el timo del amor ese que le costó la vida a varios hermanos en un pueblo no sé si era de Madrid o de Toledo de Madrid y que hoy mismo a una mujer se la han hecho dos veces y le va a costar entrar en la cárcel porque incluso ha facilitado dinero de la empresa familiar donde ella trabajaba qué opinión le merece y si se ha tajado o se ha pillado ya algún mal hecho de los que hacen y cómo podemos prevenirse a las mujeres para que no caigan en eso y algunos hombres lo aseguro vamos a ver vamos a empezar por esto último vamos a ver yo a lo largo de mis 44 años de servicio en la policía ha habido 9 años que han sido fundamentales porque ha sido el jefe provincial de policía judicial nada menos que de Valencia es decir ahí he visto de todo de todo tipo de delitos entonces voy a empezar por esto último el timo del enamoramiento que llamamos y he visto de todo ya hemos detenido alguna gente ciertamente que es difícil porque generalmente estos enamoramientos además se producen a distancia con lo cual el autor está muy lejos y el panoli o la panoli está aquí y muy enamorado lo que sí que he visto ha sido auténticas desgracias que han llegado prácticamente a pedir prestado para que su amorcito más allá allá de los mares pueda conseguir la situación de venir finalmente abrazarle a España y han pedido dinero hasta prestado y se han quedado absolutamente arruinados arruinados y convencidos de que esa persona está todavía enamorado de ellas cuando les hemos mostrado la fotografía del sujeto que les ha estado mintiendo y que muchas veces ni se corresponde con la edad ni con el color de la piel ni mucho menos con la educación y la labia que demostraba en sus escritos o en sus llamadas telefónicas se cogen algunos delincuentes es complicado por esas circunstancias porque ya digo que los autores suelen estar en lugares pero es un problema que causa auténticos martirios en determinadas personas y que en ocasiones han tenido que ponerse en manos de psicólogos para reconducirles en la no certeza o en su certeza particular de que efectivamente hay una persona que necesita su ayuda y que está muy enamorada de él o de ella ojo con eso vamos a la otra circunstancia cuerpo de guardia civil cuerpo de policía nacional unificación bueno esto es un tema que ha salido muchas veces a la palestra sí no es novedoso si preguntamos a a elementos sueltos de uno u otro cuerpo unos te dirán ah pues sí y otros te dirán no de ninguna manera yo estoy muy orgulloso de pertenecer a policía nacional y soy policía nacional y otros yo soy de la benemérita y a mí no me toques sería conveniente o no sería conveniente bueno mi opinión personal y ya ahora estoy jubilado y me da igual decir lo que yo creo que tenemos demasiada dispersión de cuerpos en España demasiada dispersión de cuerpos pero tal vez la cuestión no sería unificar policía y guardia civil porque tienen unas demarcaciones y unas territoriales y competenciales muy definidas a lo mejor lo que habría que hacer es no diversificar tanto en tantas policías autonómicas que hay y que se están creando por lo cual yo diría no a la unificación de policía y guardia civil estamos bien como estamos porque estamos bien definidos bien estructurados como fuerza y cuerpos de seguridad del estado cada uno en su lugar haciendo su función y ojo coordinándonos perfectamente en la inmensa mayoría de los casos cierto es que en alguna ocasión hay alguna fricción pero la solemos resolver pronto y si no ya hay entidades como el CISCO que las resuelve de una forma definitiva nosotros policía y guardia civil nos llevamos bien y tenemos nuestras urgencias y nuestra arrogancia para defender lo nuestro pero eso no significa que defender lo nuestro sea quitarle al otro lo que tiene o meterse en la piel del otro cada uno por su lado por tanto yo en este sentido diría que policía y guardia civil deben de seguir como están y que a lo mejor habría que darle una vuelta pues a la dispersión que se está produciendo día a día entre tantas y tantas otras fuerzas y cuerpos de seguridad no las del estado sino el resto y luego había otra en cuanto a la equivalencia de escalación sí bueno hay una equivalencia que no todos la aceptan pacíficamente pero podríamos decir que nuestro dado podemos decir no lo es equipara se equipara con el dado de la guardia civil vale que los comisarios los comisarios el caso de los dos antonios estarían ahí en la tesitura del teniente coronel al coronel dependiendo también del lugar en donde tengan mando los jefes superiores como ha sido mi caso estaríamos en la zona del general y hay generales de brigada general de división y vale y aquí en función de que seas jefe superior o que seas tal 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 estarías en esa otra situación equiparable de general de brigada general de división o los demás y luego en relación con la escala en el resto de escalas la de subinspección pues tendríamos la de los sargentos alféreces y demás la de los inspectores estarían en la posición de inspectores e inspectores jefes y tendríamos también la otra parte que es la de la escala básica los oficiales de policía que son los oficiales del ejército o de la guardia civil y la escala básica que son los guardias en rasos no sé seguro que aquí tengo compañeros y algunos de vosotros podéis pensar que esto no se atiene exactamente a lo que vosotros penséis pero bueno ya digo que no es pacífico tampoco este tipo de equiparación en este sentido y si le preguntamos a la guardia civil seguramente lo contará seguramente lo contará de una manera muy parecida a la que yo he dicho pero con matices también bueno una aproximación ¿no? exacto hay otra pregunta bueno yo ya como muy tarde brevemente enhorabuena por la exposición gracias ha sido pedagógica y muy pragmática y para entender toda la evolución que era muy larga y además yo como tengo muchas lagunas una de ellas era no saber toda la historia que he aprendido y me ha llamado la atención su currículum que tiene usted un currículum grande y variado pero sobre todo con una nota que lo ha hecho por vocación y cuando trabaja uno en algo que es por vocación y además le da para vivir es igual a ser feliz por lo tanto yo lo conocí de pequeño ahora 40 o 50 años no nos habíamos vuelto a ver pero he visto que usted es feliz porque ha vivido su profesión con felicidad y luego un dato pragmático actual hoy día la mayoría bueno una gran parte no la mayoría de jóvenes universitarios que he estado implicado también en ese ambiente aspiran a ser policía antes querían ser toreros futbolistas o cosas de otro tipo pero ahora cuando yo he hecho inspecciones y encuestas en segundo debut de cara a la nota de corte y de carretal muchos o bastantes quieren ser policía porque el rol del policía ha cambiado igual que han ido usted cambiando de indumentaria han ido cambiando de actuación y ahora yo creo que la sociedad a ustedes les estiman y le valoran y el 091 es un número que quiere toda la gente ¿por qué? porque entre todos los pilares que usted ha subrayado uno de ellos era proteger a los individuos y la labor humanitaria que está haciendo hoy día la policía nacional le hace que sea querida respetada y admirada enhorabuena por ser policía y enhorabuena a aquellos jóvenes que quieran serlo no por ganar un dinero porque su sueldo es muy pequeño el equivalente que yo tenía como maestro sino que su labor es tan grande y es tan humanitaria que la sociedad huele el rol de la humanidad el rol de la atención y el rol de la seguridad antes a un niño que era un travieso le decían come pepito que si no llamo a la policía y te meten en el cuarto oscuro y hoy día muchos padres le dicen hijo mío entre las posibilidades que tú puedes que eres un hombre con valores con inquietud con solidaridad ¿por qué no piensas ser policía? y la mayoría aspiran por eso hay miles tan tarde cuando yo venía para acá de pronto he visto en una calle que había ahí una multitud de gente y sobre todo eran jóvenes y yo pues iba en esa dirección he seguido andando hacia ellos ¿saben quiénes eran? habría a lo mejor 50 o 60 no tampoco eran miles pero claro en una calle de Albacete que de pronto te encuentres en una puerta de un edificio era una escuela de preparación para la policía nacional había muchísimos jóvenes y me da mi alegría que el rol de policía de haber sido el coco ha pasado a ser el protector el ayudante el amigo el compañero el que te auxila en un accidente cuando se cae una persona cuando hay un incendio cuando hay aunque hay cuerpos para cada cosa pero siempre el 091 es un número podríamos decir bendito y sagrado a usted y a todos los que ejercen esta profesión enhorabuena y felicidades gracias gracias querido pedagógico maestro ha dicho verdad que era se nota también muy muy pedagógica su exposición bueno yo creo que con esta vamos a ir terminando no necesito no necesito micrófono para decirte bueno lo bien que ha estado lo que ha dicho pero añadiría a esa labor pedagógica que hacéis no de la educación en valores añadiría un requisito que es que para educar a un niño se necesita toda la tribu y eso es fundamental y sobre las redes sociales indicar nada más que cuando llegaron yo estaba dirigiendo mi centro vi lo que eran y demás y cogíme me jubilé rápidamente porque detecté de inmediato lo lo bueno lo difícil que es y que bueno peligrosas muchísimas gracias por supuesto bueno enhorabuena muchísimas felicidades Virgilio querías comentar sí Alfredo enhorabuena por tu conferencia es un placer cada conferencia subís un poco el nivel del ciclo yo te digo nada un apunte mis hijos viven en Dinamarca voy frecuentemente por allí al principio yo llevaba dinero en efectivo me di cuenta de que volvía con el mismo dinero siempre con lo cual yo creo que el dinero electrónico ahora mismo habrá evitado todo este tipo de hurtos y robos y demás ¿lo habéis notado? pues fíjate esto tiene una doble cara como las monedas el hecho de que de pronto empiece a desaparecer el dinero físico los billetes y las monedas y empecemos a facilitar las transacciones económicas a través de transacciones electrónicas es la causa del gran incremento de los delitos cibernéticos precisamente voy a dar unos datos de estadística puridora estadística que se puede encontrar en las que publica anualmente la secretaria de estado de seguridad en torno al 18 16 18% depende pero a nivel nacional está más cerca del 18% de los delitos del conjunto de los delitos que se cometen en España se cometen a través de los medios telemáticos de cualquier tipo ¿vale? a través o utilizan los medios telemáticos y aproximadamente también dependiendo pero estamos ahí en esas cifras más del 60% de los delitos que se cometen contra la propiedad tienen su origen o su medio los elementos telemáticos bancos transacciones bancarias transacciones con tarjeta transacciones a través de móviles de ordenador con lo cual nos tenemos que preguntar si vamos a definitivamente a la tendencia de anular el pago en efectivo de qué manera nos vamos a dar los instrumentos necesarios y eso no es cuestión de la policía de qué manera nos vamos a dar la sociedad los instrumentos o los instrumentos necesarios para hacer que estas transacciones sean seguras porque de lo contrario estamos cayendo o saliendo de una situación para caer posiblemente en otra peor muchísimas gracias y bueno pues ha sido un placer escucharle claro que sí y les invitamos si así lo desean a nuestra próxima conferencia en este caso va a ser el lunes ya saben que suelen ser todos los jueves pero este año también tenemos algunas en lunes lunes 14 de octubre a partir de las 6 de la tarde en este mismo centro ahora de participación ciudadana Pilar Velasco Climent que es fisioterapeuta y va a hablar de higiene postural y dolor de espalda así que si les interesa el tema aquí les esperamos muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.